Da 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 Oh 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 Free daddy young tío Jonas If you run away you run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face Baby we can leave today Te juro como tu me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que mis sueños te gustaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que me despierte con un beso tu mirada Baby let's run away now Run away now Con la luna llena, solos en la arena Run away, run away now Run away, run away now Run away, run away now Con la luna llena, solos en la arena You know me baby Run away, run away, run away now Vamos a caminar para ser mall Tú logras decir, tú ni temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando este rol Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta sin ego Rompo el kipi y es dentro de ti Me explodo y navego Si no vamos a la fuga ni fura No puedes encontrar con mi plan de escape Solito en la arena con un par de botellas Puede ser que te destapes Si vale, baby, carpe lo que jale Hightack soy un loco de mente que no le sale Será dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero llamo del silencio calladito Te la como el que me trae Ay, ay En un viaje sigue poniéndome high Y así me trae Ay, ay Tú si me gustara Te toca darme like, baby Let's run on, run on, run on Run away, run away Síguelo Run on, run on, run on, run on, run on Run away Con la luna lléveré Solo sé en la arena Gun on, run on, run on, run on Run away, we Solito en la arena Solito en la arena 이케 a la luna llena Psembly tu dentro morena Con la luna lléveré Solo sé en la arena Run around, run around Tietra, detra Quiero quedarme contigo, de la noche a la mañana Quiero perderme a tu envío, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a Paraguay Si me dices, eso es tan bonito Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I'll leave it all behind just to be with you Run, 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 run away Run, 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 run away Cuando la luna llena, solo se la reina Run, 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 run away Solido en la arena, solido en la arena Mamo' la luna llena, no me pude, solo en la arena Cuando la luna llena, solo se la reina Come on, come on, come on Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Let's run away Run, 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 run away with you Run, 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 run away with you